En este video nos vamos a pasar Doors nueva actualización pero en el modo infierno, el modo más difícil de todos que hemos jugado en este canal Con 40 nuevas entidades, nuevas cosas en las puertas 50 y 100 y cosas que nunca antes has visto, así que prepárate para ver este video Pero antes que nada deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Doors en este canal Ya que el 90% de las personas que me están viendo no están suscritas, así que bueno, ¿qué esperas? Ayudas mucho a crecer esta comunidad Ahora sí, comenzamos Bueno, ya estamos en la partidita y como podemos ver se puso más oscuro, estamos en el modo infierno, así que va a estar súper complicado Comenzamos primero con lo más fácil que es poner la llave por aquí en la primera puerta y Dios, se escucha como que eco Cada vez que abro una puerta se escucha eco, medio sombrío todo Uy, 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 esto va a estar muy difícil parecer, así que déjate un hermoso like para más retos como estos, modo infierno, modo imposible, modo pesadilla De todo tipo, así que vamos a comenzar esta aventura Tomo este mecherito, por si las dudas, uno nunca sabe Voy a levantar un poco aquí los cajones cuando lleguemos ahí con el Goblin o en la tiendita Puerta 6, de momento no pasa nada Estamos bastante tranquilos, suena muy raro Uy, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡Dios! El Screech con los ojos rojos, suena muy demoniaco, eh Wow, eso está bastante feo, eh ¿Vale? Tomo aquí todos esos cofres del tesoro Pero, ¿vieron eso? Los ojos de Screech Voy a pasar demasiado miedo el día, doy panas Así que si no se han suscrito, no sé qué esperan, eh Para más retos así Puerta 10, voy a ponerme rápido esto El mecherito Dios, ¿qué es eso? ¿What? ¿Qué es eso? Vale, creo que lo tengo que ver, eh Mejor lo veo, eh Vale, ya desapareció Screech Nice Uf, ¿qué era eso? ¿Lo vieron? Era como algo, como una sombra o algo así que te mira No sé cómo se llame, eh, pero... Uf, qué miedo pasé Qué miedo eso, la verdad Ok, vamos a brotar aquí un poquito Vale, unas ganzúas, perfecto Bastante bien esta partidita Ok, pinturas, nice Es como un descansito las pinturas Porque como no sucede nada en las pinturas Me deja respirar un poco esto Vale, ponemos esto por aquí Esto por aquí, perfecto Sigamos Puerta 15 Vale, a ver qué sucede Vale, creo que es ruso normal, eh ¿Es ruso normal? ¿Confirmamos? Sí, vale Me escondo en la cama Bien, 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 bien Cuidado Dios Vale, sigamos Voy a ponerme el mechoro ya Porque puede aparecer el squish en cualquier lugar Vale, puerta 17 De momento bien, eh Ya vimos dos monstruos nuevos, eh No sé qué pasa con los demás Con Zeke No sé qué Uy Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso no? ¿Qué es eso no? ¿Hola? Dios ¿Qué era eso? ¡Oh! Ok, no lo vi No lo vi Pero me hizo daño incluso Vale Cuidado Creo que es Rush ¿Vale? ¿No? ¿Qué es eso? Vuelve, eh Vuelve, creo ¿Desapareció? No lo vi, eh Por el armario Ay, Dios mío Esto creo que está más difícil, eh Modo infierno Modo infierno momento ¿Vale? Tenemos que Oh, no Se me acabó la luz Tenemos que buscar la palanca rápido No tengo que estar aquí mucho en la oscuridad Porque puede pasar cualquier cosa Un monstruo nuevo aquí en la oscuridad Dios mío ¿Vale? Vamos a meternos aquí en los conductos Vale, ya está Lo pusimos Sigamos, eh Vale, ya está Subimos Y puerta número 22 Ok Ok, ok Estamos llegando muy lejos, eh Para ser verdad Tengo mucho cuidado aquí Creo que no pasa nada, eh De momento no pasa nada Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos a salvo Ok, voy a abrir con la ganzúa, eh Ahí vamos Abrimos Dios, está muy oscuro Ok Son los ojos de nuevo, eh Lo tenemos que ver Ok, ok Abro, abro, abro Vale Ok, puede venir algo, eh Vale ¿Puede venir Rush? ¿Maybe? Sí, viene Rush, viene Rush Vale Escribamos Perfecto Perfecto Uf Esto se pone más complicado aún, eh Ya vimos mucho la sombra este de los ojos No sé qué más monstruos hayan Pero seguramente será una sorpresa Ok, aquí hay un armario No sé para qué sirve ya Pero ahí lo tenemos Ya vamos con el SIG, ¿no? Puerta 29 Según yo, ya deberíamos ir por el SIG Creo que sí, ya estamos en el SIG, eh Uy Vale Una vela, perfecto No viene Rush ni nadie, ¿verdad? Es puro SIG Aguas, ¿qué es eso? 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 Dios ¿Qué? No me voy a salir, eh Dios Vale, me escondo de nuevo Dios Qué molesto, eh ¿Qué es eso? ¡No! ¿What? Vale, ya estamos en la siguiente partidita Y bueno, ya estamos aquí de nuevo en la puerta 29 Tenemos que encontrar una llave en este caso Así que hay que encontrarla de manera rápida Este modo de juego me está sorprendido bastante Está más demoníaco que nunca Ok, aquí está la llave, perfecto Vamos a abrir Y quiero ver el SIG, eh No sé qué hay en el SIG Vamos a averiguarlo Tengo bastante curiosidad A ver, puerta 31 ¿Es aquí? ¡No! Aquí no era ¡No! Vale, vamos por acá Ahora sí, puerta 30 Y nos tocó pinturas ¡Nice! Ok, las pinturas me vienen bastante bien, ya saben Porque es bastante tranquilito en este lugar Ya tengo una vela y un mechero, eh Para estar más iluminado y en paz Esperemos que no sea tan difícil, eh Porque si es así Entonces lo vamos a levantar bastante Ahí viene el SIG Ahí viene el SIG Ahí viene el SIG Vamos a ver qué tal ¡Oh! La música ¡Dios! Suena muy épica la música, eh Me gusta Voy a tomar la linterna de aquí Perfecto, que la vi Antes de meterme Ojo, la música épica, eh Nice Vale En medio Vamos, pasamos por aquí Ok Nos agachamos 38 Vale, vale Vamos, vamos, vamos Dios, qué épica de música de SIG, eh Qué buena música de SIG Ahí está Pasamos las manos 40 Nice Vale, vamos a la 42 ahora mismo Dios, esos lugares con mucho sonido así, con eco Me causó un poquito de incomodidad, eh Vale, que se la llave Nice Pero quiero buscar si hay unas vendas para mí Porque me vendrían bastante Gucci Ya que el daño que nos hacen los monstruos es Bueno, de otro nivel Ahí está la venda Ok Perfecto, ahora sí Vamos a pasar ya por allá Vamos a abrir la puertita ¡Uy! 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 Dios, siempre se me olvida que ahí está el Scrooge con ese sonido ¡Wow! Vale Tenemos que verlo, eh Se llama Obsession Ahí está Perfecto ¡Uf! Creo que el Fibor va a estar más difícil que antes incluso Así que tengamos mucho cuidado ¿Viene el Rush? Ahí viene el Rush Vale Nos escondemos Vale, bien, bien, bien Vamos a seguir, vamos a seguir 47 48 Nice A ver qué pasa, panas, eh En el Fibor A ver qué sucede en el Fibor, panas Dejen su hermoso like para más retos como estos, eh ¡Dios! Aquí está Ya estamos con el Fibor, eh Voy a tomar unas cositas por aquí Moneditas Algo simple Y a ver qué sucede en este modo ¡Dios! ¡No veo nada! ¡No veo nada con el Fibor! ¿Neblina? ¡No! Es imposible ¡Wow, wow! ¿Un nuevo monstruo también? ¿Qué? ¿Cómo que el 90% de la gente que me está viendo no está suscrita? Pues, ¿qué esperas? Para estar aquí con el mejor continuador Todos los días con directos, diarios y videos épicos ¡Dios! ¿Y cómo se supone que lo voy a pasar? ¿Y cómo se supone que lo voy a pasar? ¿Ya? Hay un sonido raro, eh Aquí ¡Dios! ¿Subió la cosa rara esa? Creo que pasa por el medio eso, eh Pasa por el medio Vale, ya se fue Pero aquí está el Fibor Aquí está el Fibor en el medio Vale, con cuidado, eh Puedo pasar ya ¿Vale? ¿Paso? Ok, ok Ahí viene la cosa rara esta, eh Ahí viene la entidad nueva Por el medio ¡Dios! No me quiero ni mover, la verdad ¡Uf! ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale Mejor me muevo cuando se vaya Porque me hizo daño, eh Ahí está, ahora sí Tomo el libro Tomo este libro Perfecto Cuidado, panas, eh Vale, se fue por allá Voy a pasar por acá ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a esconder! ¡Me voy a esconder! ¡Uf! ¡Uy, no! Eso se va a poner muy difícil, eh Ok Vale ¡No! Es Screech, eh ¡Ay, no puede ser! ¡Uf! Es que tenía Screech ¿Cómo los esquivo a los dos, no? Está muy difícil esto, la verdad Está muy difícil, está muy difícil Porque son tres monstruos aquí ahora Son tres ¿Vale? Me voy a esconder aquí Voy a dejar que pase esta entidad Creo que es invisible, eh Porque no la veo ¡Uy! Tengo muy poca vida, eh Tengo muy poca vida Vale, nice Vale, está arriba Puedo pasar Puedo aprovechar para pasar Poco, 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 poco Ahora sí me escondo Y cuando se vaya ya puedo pasar para arriba Bien, 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 bien ¡Dios! ¿Cómo se mueve la cámara? Puerta 50 imposible, eh Está súper, súper, súper infernal Vete, 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 vete Se fue para arriba, de hecho Demonios No Paso por acá Ok Bien, 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 bien Voy a retirarme ¿What? ¿Qué suena? Ok Tomo esto Los demás libros, aquí están Perfecto Creo que todos están aquí arriba, eh No sé Sinceramente Pero al parecer sí Acá deben haber más libros De hecho Perfecto Aquí tengo otro Cuidado, eh Dios Lo volteé a ver de nuevo Me quita vía de a poco Ok El último libro está aquí 2, 2, 0, 8, 0, 5, eh 2, 2, 0, 8, 5 ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿What? ¡No! Vale, ya estamos de vuelta aquí En este modo de juego En la puerta 52 Y ya estamos aquí de nuevo ¿Qué onda, panas? Estamos aquí con Bob, con Goblin Con los Jake Y voy a ver de comprarme Voy a comprarme Unas vitaminas Podría ser Y voy a darle Una propina A mi compañero Jake ¡Adiós! Bueno, a ver Puerta 53 Modo hardcore ¡Adiós! ¡Uf! Puerta 53 No, ahí no era Ya esto es Lo final, literalmente Ya esto es lo final Esa es la mitad Esa es la mitad Se puede ¿What? ¿Qué suena? ¿Qué suenó? Contexto Vale, creo que la tengo que abrir Y no asomarme Efectivamente Eso tenía que hacer ¡Uf! ¿Qué monstruo es eso? What the fuck ¿Qué miedo? Dale por 59 Perfecto Me tomé ya la vitamina Para que esto sea Un poquito más fácil Porque de verdad Es muy complicado Es muy complicado Este modo de juego Ok, por aquí está Lo de la entrada Pasamos 61 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Vale, ya estamos bien, ¿no? Venda Nice ¡Qué miedo! Creo que me tengo que mover ahí, ¿eh? Porque me moví un poquito Y desapareció La verdad no tengo ni idea Pero qué miedo de monstruo ¿Qué es eso? Bueno, vamos a seguir Tenemos que encontrar La palanca Vale, aquí está La palanca La activamos Y seguimos, ¿eh? Vamos a seguir Esta aventura ¿Dónde está? Ahí está Dios Ok Puerta 62 Esto está siendo muy difícil, ¿eh, panas? Me tardo bastante ¿What? Ok, ok Es el Obsession, creo Sí, sí Lo tengo que ver Pero ni siquiera sale en el mapa Vale, ya desapareció Perfecto ¡Es rush, es rush! Pero qué cerca estuvimos de morir, ¿eh? Panas, deja tu hermoso like Y suscríbete para ver aquí El mejor contenido de doors Literalmente Ok Este es el hospital Vamos a pasarlo Puerta 66 Nos acercamos más a Zeek A la parte 2 de Zeek Y eso estará bastante guche, ¿eh? Vale, sí Ahí viene rush Escondemos ¡Uh, nice! Y justo está la Screech Dos pájaros de un tío ¿What? ¿Qué suena? Ok Creo que es de nuevo, ¿eh? Que me tengo que dar vuelta Luego, luego ¿What? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Dios Me voy a esconder aquí, ¿eh? ¡Uf! Pasa cada rato ¡Dios! Me pasó todo en morado Cuidado con esta entidad Que pasa mucho, ¿eh? Dificilísima Dificilísima Y sigue, ¿eh? Dios Ahí está ¡Uf! ¡Qué entidad, panas! De otro nivel, ¿eh? Ok Viene Zeek Viene Zeek Viene Zeek Viene Zeek Vamos, vamos, vamos ¿Se puede, panas? Vamos, vamos, vamos Corre Let's go Bien Me encanta la música, ¿eh? Pero está un poquito baja Vamos, 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 vamos Bien, ¿eh? Corre, corre, corre Corre, corre Ok Perfecto Lo tenemos 80 Vale Suena algo, ¿eh? No sé qué sea Tengamos cuidado con esto Creo que suena algo Y bastante fuerte Ok No sé dónde esté Uf Cuidado Creo que es halt Ok Necesitamos una llave O un skrish normal Vale Cuidado, cuidado Cuando abramos estas puertas Vale, ahí viene halt Uy, no se ve nada con halt, ¿eh? Cuidado Nos damos la vuelta ya Nos damos la vuelta ya Venga Ok, de nuevo Dios, estamos muy cerca del final Pero esto se está poniendo cada vez más complicado Uy, la música del halt me da muchísimo miedo, ¿eh? Corre, 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 corre Vale, perfecto Lo esquivamos Ya casi llegamos Uy Vamos, vamos, vamos Dios Tocó justo, ¿eh? Vale Desapareció Uf Qué suerte, qué suerte Poco a poco, panas, que dice Acerca más el final, ¿eh? Creo que viene Rush Ha venido Rush Efectivamente Nos escondemos 89 The Wireout ¡No! ¿Se puso en blanco? Es un nuevo modo, ¿eh? The Wireout Es algo diferente En la puerta 90 No me digas que Voy a estar blanco y gris En la puerta 90 No ¿Y cómo voy a ver al ice? Si sale Con el puro sonido, entonces, ¿eh, panas? Dejen su hermoso like Y suscríbanse para ver este gran contenido Suscríbete 100% Si no, te aparecerá este modo En la noche ¿Vale? Ok, tengo luz Eso es lo bueno Ok Voy más Voy más confiado, ¿eh? Porque veo más cosas Ahora sí Voy más iluminado, de hecho ¿Vale? Nada más que si viene ice O Rush Esto va a estar difícil, la verdad Para esquivarlo Ok Lo tenemos Dios No viene nada de momento, ¿eh? ¿What? ¡No! ¡No! Apareció esta entidad justo ¡No! 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 ¡Me apagó la luz! Bueno, ponme aquí en los comentarios ¿Cuál fue tu minuto favorito? Y bueno, un saludo Y hasta el siguiente video A directo Bye, bye Bye